Cayeron los gallegos de Ica, pertenecientes al tren de Aragua, la banda que atemorizaba a un gran sector de la población que se dedicaba al gota a gota. Los sorprendieron en horas de la noche en una vivienda ubicada en la calle Ucayali, en la urbanización Las Casuarinas, en Ica. Un joven extranjero fue intervenido portando un arma de fuego abastecida, que a decir de la policía, era para extorsionar a sus clientes. Y es que Gustavo Adolfo Marín formaría parte de la banda Los Gallegos de Ica, pertenecientes al tren de Aragua, dedicados a los préstamos del gota a gota. Es un golpe, realmente es una intervención de mucha importancia para los casos de extorsión y homicidios que se vienen viendo acá en lo que es esta región. Estamos hablando acá de ciudadanos venezolanos, en la que es muy conocido acá de lo que son el tren de Aragua. Es más, el muchacho me refiere que es natural de Aragua, de Venezuela. Junto al joven de 30 años cayeron dos mujeres, una con un pequeño de tan solo un mes de nacido. Todos dijeron estar en ese lugar desde hace tan solo una semana. El individuo indica que recién tiene una semana acá en la ciudad de Ica, que ha venido desde Lima, y que le han dado para que vivan esta casa. Las chicas también no saben cómo dar inversión, dicen que no se conocen. Hay ligeras contradicciones. Las chicas recién dicen también que han llegado de Lima el día de ayer. No saben dar razón de cómo han llegado a este inmueble, pero ya esto se ha comunicado al fiscal de turno para que hagan las investigaciones correspondientes. En poder de este grupo de extranjeros se encontraron no solo las tarjetas del gota a gota, sino un arma Glock, celulares, dos granadas tipo piña, binamita y motocicletas. Los detenidos permanecen en la Divincri a la espera del resultado de las investigaciones.